Oh, Mark Anthony Bob Bunny, Bob, 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 Bob Will Smith Haciendo historia, ja, ja Tú quieres algo y se te ve Aquí hay ambiente pa' ahora y pa' después Ya tú probaste la otra vez Por eso sabes que esto está rico Está rico, está rico Tú sabes que esto está rico Está rico, esto está rico Tú sabes que esto está rico Hola, yeah, it's the Prince In a unmarked car with the tents Mark Anthony with the new anthem Yeah, I know, it's a little intense Ferragamo on the collar We gon' mash the throttle in Miami Harbor Girl, you want me like a shadow You make a move, make it matter Hey, now, well, I guess we can play now Blend my filly way now When your Latina suena Sacude tu cadera Always taking pictures Laughing, blowing kisses I think you're delicious Mark what this is Está rico Está rico Está rico Está rico Está rico Tú sabes que esto está rico Está rico Esto está rico Tú sabes Ey, si tú tienes un novio, mami, no lo diga Enamorado de ese cucu, yo la bendiga Ey, traíte a tu amiga Dura, dura, dura Dura, dura, ella no tiene liga Ey, la chequipa el bote Chiquita con el puri bien grandote Me lo va a hacer ricote Ey, me pone verde Y hace que se note Ey, echate el spray Vamos pa' la sombra que hoy te va a hacer la de Grey Si quieres te echo otro, pero dame, hombre, que esto está rico Está rico Esto está rico Tú sabes que esto está rico Está rico Esto está rico Bad Bunny, Bad Bunny, Bad Bunny Bad Bunny